Ana, dime si aceptas el reto de cambiar a este hombre. Para que te ame solo a ti durante toda la vida. Es él, Ana Jesús. Es él. Mira, mija, el hombre te hizo una pregunta. Sí. Acepto. ¿Me ibas a decir algo? Sí. Que yo también pensé en usted. Sí, eso lo iba a decir. Y que gracias. Eso era. Gracias por salvarme. Ay, señor Tarzán. Eso no era lo que usted me iba a decir. Confía en mí. Usted me pidió que yo gritara y yo grité. Ahora yo le pido que hable. A la una, a las dos y a las tres. Hable. Yo no, no soy muy bueno que se diga con las palabras. A veces soy mejor cuando las escribo. Entonces, atrevo a escribir algunas cosas. Y le escribí algo. Sí, eso lo va a leer. Dice así, mire. Usted es una mujer valiente que cree, que cree que lucha por lo que cree. Y, ay, ay, discúlpeme. Mire, yo no sirvo para estas cosas. De verdad, piensa lo que usted quiera. De verdad, perdóname. Yo no sé en qué estaba pensando. Es como un instinto de supervivencia. Y por eso no, no, no me atrevo a que me rechace. Bueno, usted es lo que yo soy. Mi barrio, mi gente, mi historia. Y aquí no cabes tú, ¿me entiendes? Ya, mire, yo, yo no quiero que sigas pendiente conmigo. Yo no quiero que te enamores de mí, ¿ves? ¿Y cómo hacemos si ya me enamoré? Me hago un trasplante de corazón. Mira, yo lo único que tengo son ganas de echar pa'lante, ¿me entiendes? Y de que aquello sea alguien así y tal, falta un cerro bien gigante, ¿me entiendes? Y tú no tienes que estar pendiente de mí, tampoco estás dispuesta a esperar toda la vida. Y no es justo. Entonces, ¿qué quieres que haga? Que no te sigas ilusionando de mí, pala. Mira, entre nosotros es imposible que pase algo así bonito, ¿me entiendes? Algo que seguro has soñado, que así, bueno, como Dios manda, ¿me entiendes? Estuve tomando del tiempo alguna razón. Magdalena, usted es una mujer completa. De esas que un hombre quiere tener a su lado, para que le acomode la vida. Apenas la conocí, me dieron ganas de vivir. Usted se metió en mi cabeza y me borró todo. Me regaló un mundo nuevo. Y si pudiera, yo quisiera borrarle las cosas feas que le están pasando y ponérselas bonitas, porque eso es lo que usted se merece. Aunque no tengo nada que ofrecerle, porque soy un pobre diablo. Sí le puedo dar mi amistad, que le juro que es sincera y buena. Wilfred, lo que acabas de hacer es lo más bello que han podido hacerme en la vida. Ay, me tienes loca, me tienes demasiado enamorada. ¿Qué? Ya, 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 Greta. Es que esa no es la idea principal. ¿Por qué contigo todo me sale al revés? Yo mejor acompáñame y yo te llevo a tu casa. No, no, no. Mira, de verdad, yo entendí perfectamente. Tú eres una persona humilde. Bueno, yo soy la heredera de algo que me toca. Bueno, por lo menos no perdí mi tiempo explicándote, ¿no? No, no, es que de verdad, te lo juro que entendí, mira. Yo sé que mi familia está en contra. Y la tuya probablemente también va a estar en contra, pero, bueno, tenemos que intentarlo. Greta, 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 por favor, mira. No, no, por favor no, por favor no, mira. Mira, lo que yo siento por ti es, es demasiado bello, demasiado espectacular, mucho más, mucho más espectacular que lo que tú sientes por este lugar. Para mí enamorarse es lo más bello que puede haber entre dos personas. Ay, por eso, por eso es que te quiero ayudar. Mira, deja la loquera, Greta, y no sigues con lo mismo, porque... No, no, nada de loquera. Si estamos juntos, nada es una loquera. Tú tienes un sueño que es demasiado espectacular y una vida también, aunque te ha costado mucho sobrevivir. Mira, quieras o no, yo voy a agarrarte y voy a montarte en ese avión, no voy a dejar que pierdas ese vuelo, vente. Espérate, espérate, ¿para dónde me llevas? Ya va, espérate. Al éxito, hay que cumplir el sueño de tu papá. Vamos a anotar tu nombre completo, tu número de cédula de identidad, y bueno, a sacarte una foto, una foto, para inscribirte en la universidad, ya, vente, vente. Yo no quiero ninguna mata. No diga eso, no diga eso delante de ella. Mire que a la matica no le gusta que la rechacen. Bueno, y usted, ¿por qué no le abre su corazoncito? Vea que cuidar esta matica no es tan difícil como usted cree. Venga, acérquese. No se preocupe, que yo de aquí oigo perfectamente. Ah, no, ese es el primer pecado, porque es que las maticas hay que verlas de cerca, para que ellas sientan que no les está poniendo atención. Acérquese, venga, sin miedo. Venga, que ella no muerde, yo se lo garantizo. ¿Qué se ve? Adelante. Eso está mejor. Ahora sí, obsérvela. Si siente como una luz, como una luz especial. Ah, bueno, eso sí, hay que hablarle bajito, ¿yo? Para que ella escuche profundamente. Eso es. Ahora dígale lo bella que está. Para que ella se ilumine. Para que ella crezca. Para que ella se ponga. Dígale todos los días de su vida lo hermosa que es. Lo bella que es. Porque es que es un milagro. ¿De verdad le parece bella? Hermosa. Permítame. Ponga sus manitas aquí en la... las ojitas. Así delicadamente, eso así suavecito. Eso. Ahora acarícila. Si la siente. ¿Verdad que la está sintiendo? Bueno, eso es para que... para que ella también sienta que usted la quiere. Eso sí es. Y cuando la vaya a regar, hágalo con un spray. Así como un beso mañanero. siente su olor. Suave. Fresco. ¿Te das cuenta de lo que me está pasando, Chorlito? Me enamoré. Me enamoré de la mujer más extraordinaria de este mundo. Es que es la primera vez que me siento así. Siento que el corazón se me va a salir y va a rebotar en el piso como una pelota. Te ves de un bolsa, coronel. Pero me alegro por ti. Porque no ha sido fácil enamorarte. Pero ahora viene la parte más difícil. Conservar eso que siente por Ana. ¿Conservarla? Es que pienso encerrarla en una cárcel de máxima seguridad, Chorlito. Y la llave me la voy a tragar. No le engañes, coronel. Haz que la muchacha vea a través de ti. Como si fueras de cristal. Sí, sí. Yo sé a qué te refieres. Tengo que contarle algunas cosas. Pero eso sí. Paso a paso, frase por frase, estratégicamente hablando. Ana tiene todo el derecho de conocerme. Y esta misma noche lo voy a hacer. Esta misma noche comienza a conocer mi pasado, Ana Jesús. Pero quiero hacerlo de una manera especial. Quiero hacerla sentir como nunca he hecho sentir a ninguna mujer. Quiero llevarla al cielo, Chorlito, al cielo. ¿Un viaje en avión, quizás? No, no, no. Quiero llevarla al firmamento. Al infinito, a las estrellas por testigo. Y usted, caballero, me va a ayudar.